Tintarela, tintin, tintin, tintin ¡Es mi turno! ¡No! ¡El computador es mío! ¡Es mi turno! ¡Ah! 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 Bien hecho, pero puedo con esto ¿Contraseña? ¿Pero quién...? ¡Yo...lo hice! ¿Pasaste la noche escondido atrás la puerta para dar efecto dramático? ¡No! Entonces, ¿por qué parece que tu vejiga va a explotar? Niños, ustedes pierden mucho tiempo en esa cosa. Deberían estar jugando afuera. ¿Por qué tengo la sensación de que ahora suenas como mamá? Tu madre no tiene nada que ver con esto. Acepto toda la responsabilidad de ser el policía malo esta vez. Lee esto, dormirás en el sillón hoy. Lo siento, chicos. ¿Saben que a veces puede ser una dragona? ¡Esto es marido! ¡No! ¡Pero es mi turno! ¡Ah! Sin boca, yo te amo. Siempre te sigo a todos lados de corazón. Ponga más huevo. Oye, por favor, lo prometiste. Usa la palabra contraseña. ¡Ja! Vamos, ni siquiera papá es tan tonto. ¡Ay, no puede ser tan complicado! ¡Ay, no puede ser tan complicado! ¡Hay que usar la cabeza! Pista de contraseña. Pista de contraseña. ¿Hijo favorito? Pfff, 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 pfff... Pfff, 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 pfff... Uh, aah... ¡Auch! Lo siento, esto es incómodo. Cfff, pfff... Mmm, pues si no somos ni tú ni yo, ¿quién será su hijo favorito? Oye, Anaís, ¿quién sería el hijo favorito si no fuéramos nosotros? ¿Qué estás haciendo? ¡El baile de la victoria! ¡Encontramos la contraseña! Eso no importa, ¿no lo entiendes? Anaís es la hija favorita Sí, pero... ¿Qué es eso? Un baile triste Ah, ok Ok, este es el plan para convertirme en el favorito, primero no... Oye, ¿por qué vas a hacer tú el favorito? Pues porque tú eres, ya sabes, técnicamente, desde el punto de vista biológico, adoptado Ya sabes No, de hecho no, ¿por qué no me dices? Es porque tú ya eres mi favorito Sabía que funcionaría Te odio Como sea, yo no soy el enemigo, mírala por allá, actuando tan inocente ¿Sabe qué es la favorita? Tal vez estás reaccionando de más ¿Reaccionó mal? Incluso entre ellos se terminaron los... ¡Sándwiches! ¿Qué? ¡No! ¡Las oraciones! Nena, ¿podría terminarme tu...? ¿Sándwich? ¡Claro! Te ve luego ¿Y sándwiches también? Ay, viejo, esto es una... Oraciones Ay, es tan injusto ¿Por qué ella es la favorita? Pues, tal vez porque ella es linda con él Pues entonces seamos más lindos Vámonos a la fiesta, Factory Pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí Ay, voy a prepararme otro sándwich Por favor, siéntate, lo haremos Aún mejor, te cargaremos hasta allá Ay, no, por favor, no, por favor Pronto, ponlo en su silla Lamento tenerte esperando Aquí está un sándwich de todo lo que pueda comer Aunque digan que soy Oh, gracias, yo lo quiero Pues claro que lo mereces Toma, déjanos ayudar Creo que intenta decirnos algo Ay, lo siento Está algo seco Toma, algo de mayonesa Viejo, se está ahogando Haz la maniobra, Heimlich No, no puedo Esa no es una palabra amable Es que tiene mucha personalidad Tres, dos, uno Papá, lamento lo del sándwich Así que te preparé la bañera No necesito un baño Ay, no seas tonto Solo prueba No lo sé Todas esas velas Y el agua en el piso Se dejan No Danse 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 Oh No 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 ¡Suscríbete al canal! Ay, al fin, un poco de paz y calma Recuérdame cómo se supone que esto va a funcionar Sencillo, tú lo pones en una situación peligrosa, lo salvamos y así nos volveremos los favoritos Oh, tiene mucho sentido Pásame el distractor de carne ¡Tranquila papá, te cerraré! ¡Chaisy, yo voy por él! Psycho on the track Ay, esto no funciona, necesitamos otro acercami... Tres ricos doritos después... Mi papá es un tonto Se ve como una pata de jamón Es un leotardo rosa Y huele como el interior de un extensible Ay, lo sé No es una linda conejita después de todo Tranquilo, señor papá Estamos aquí para ti Es una gran idea Luego, haremos como que ella está diciendo cosas malas del señor papá Aunque no sean ciertas Oh, ¿esto sigue grabando? Ya basta, ya me harté de ustedes Ya me ahogaron, me quemaron El filete que me dieron estaba crudo Ahora váyanse a su cuarto Ay, hemos sido amables contigo todo el día Intentamos todo, pero nada funciona Pero, ¿sabes, papá? Solo eres nuestro segundo padre favorito ¿Y tuvieron un buen día? Richard, ¿tuviste un buen día? ¡Eso importa! Lo que sea que hagas, siempre seré el policía malo Y tú siempre serás la favorita La paternidad no es una competencia ¿Qué? ¿Temes perder? Eso lo dudo Pero no se trata de... ¡Ah, sí! ¡Los dos! ¡Al auto! ¡Ahora! ¿Qué? ¿Por qué? Porque solo hay un modo de garantizar el afecto de tus hijos Los compras Niños, les compraré una computadora nueva Qué bendición Compartan, compartan, muchachos Compartan, compartan, compartan Oh, claro que... ¿Por qué no? ¿Por qué lo haré yo primero? ¿Todo junto con cinturones? ¿Bien? ¡Vámonos! Ok, ¿todo el mundo listo? ¿Eh? ¡Niños! ¡Niños! ¡Solo salten! ¡No! ¡Eso sería una locura! Sí, buen punto ¡Richard, deten el auto! ¡Esto es estúpido! Si es estúpido, ¿por qué no lo haces primero? De acuerdo, lo haré ¿Tienen sus cinturones puestos, niños? Ajá Niños, cierren los ojos ¡Chao, concha de tu madre! ¡Basta! ¡Esto ha ido muy lejos! ¡Mire el lado amable! En la mínima posibilidad de sobrevivir ¡Tendremos una computadora nueva! ¡Solo dame a los niños, Nicole! ¡No hay a dónde ir! ¡Ah, en serio! ¿Resistan, chicos? Tomaremos otra ruta Boca, yo te amo Siempre te sigo a todos lados De corazón Ponga más huevo ¡Uh, eso fue un poco tenso! ¿Por qué no nos calmamos con un juego? Yo espío con mi ojito ¡Campión! ¡No, empieza con M! ¡MEGACAMIÓN! ¡No es mamá! ¡Ah, Richard! ¿Tienes la tarjeta? ¡Claro! ¡Ah, gracias! ¡Gracias! This is Elon Musk ¡No me voy a rendir, Nicole! ¡No, mamá! ¡Alto! ¡Para! ¡Esto es una locura! ¡Ah, la mejor está en medio! ¡Ah, la mejor está en medio! ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, no, mamá! ¿Por el que puse de aquí? ¡No hay tiempo para explicar! ¡Solo pagaré por esto! ¡No! ¡Ah! ¡No quínalo! ¡Ya llegué primero! ¡¡Ah, ah, ah, ah! ¡Basta! ¡Solo mírense! No nos importa esa computadora, solo queremos que nuestros padres se quieran O ambas Ay cielos, tienes razón, lo siento mucho Richard No, yo lo siento, tienes razón, la paternidad no es una competencia Podemos tomar turnos para ser los favoritos y los policías malos Gracias Larry, pero ya no necesitamos una computadora ¡Maldita sea! Hola Me llaman Sí, nos tenemos el uno al otro Ay, me alegra que ya no estén peleando chicos ¿Por qué alguien tiene que pagar por esto? Ay, claro, permíteme Oye Espera un minuto ¡Es una galleta! Ah, esto tiene que ser una broma Porque soy perro y me desaparezco Bueno, creo que lo importante aquí es saber que no hay favoritos en la familia Nunca hubo y nunca habrá Entonces, ¿cambiará la contraseña de la computadora, señor papá? ¿De qué estás hablando? Ah, ya sabes, Anaís, hija favorita Es la contraseña No, no es La contraseña es contraseña Astuto, ¿no? Pero, ¿quién pudo haber cambiado? Niña astuta Es toda suya chicos Está bajito del día Ah, y buena suerte ingresando Cambié la contraseña No, no, ¿qué estás hablando? ¡Ahhh! ¡Ah! 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 Gummy like a Hellcat